Música Bueno, hoy en nuestro octavo día de este plan de lucha, la docencia del departamento San Lorenzo, definimos realizar una clase abierta, una clase pública. Música Muy atinado lo que ha definido la delegación, una clase que da cuenta de cuáles son los reclamos que tenemos, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, y una clase que también da cuenta de la unidad. Una lucha provincial que estamos llevando adelante, pero también una lucha nacional. Nosotros hoy estamos yo en representación de la CETERA, porque también a nivel nacional se está llevando un gran ajuste a la educación. En cada provincia está la lucha nacional, porque lo que nos pasa en cada una de las provincias también pasa a nivel nacional. Para que la comunidad entienda, para que la comunidad sepa que estamos peleando por un aumento salarial acorde a los índices de inflación, porque estamos defendiendo la jubilación docente, porque estamos defendiendo el financiamiento educativo, por mejores condiciones de enseñar y de aprender. Estamos discutiendo infraestructura, estamos exigiendo aumento en las asignaciones familiares. Nosotros estamos convencidos de que estamos atravesando un conflicto que lo vamos a superar, en primer lugar, si mantenemos la fortaleza, si mantenemos la unidad, si mantenemos la organización. Es una enorme alegría que este acto haya sido del sur de la provincia de Santa Fe, porque están presentes compañeros de trabajadores de la educación de Rosario y compañeros del departamento de Constitución. Vinimos compañeros y compañeras de otros lugares, nosotros saludamos esta iniciativa, estuvo muy buena y me parece que también ayuda a fortalecer nuestro plan de lucha. Una vez más, la docencia ha dado ejemplo, ejemplo de lucha y ejemplo de dignidad en la calle.